Hola, con los ocho equipos municipales, hoy la jefatura municipal, el alcalde, el vicealcalde, concejal, les harán la entrega simbólica a ustedes de los ocho uniformes y las medias para cada uno de ustedes, así como un balón para cada uno de ustedes. Se le hará entrega a uno de los representantes de la federación de las porterías y trataremos de hacer la entrega simbólica a cada uno de ustedes, pero antes, con nombre de la juventud sandinista, vamos a darle las gracias a las autoridades municipales porque en tres años que tienen y seis meses, a los futbolistas les han tratado de brindar las mejores condiciones posibles partiendo de que no tenían un campo de fútbol, hoy tienen un campo de fútbol y así mismo se estará trabajando, siempre y cuando ustedes sigan organizados, se les estará apoyando incondicionalmente y se estará trabajando para tener recreación sana para los jóvenes. Pero antes de hacer la entrega, escucharemos el mensaje del alcalde municipal, doctor Melvido. Buenas tardes, compañeros, compañeras, jóvenes que están aquí con nosotros. Tuvimos un percance, no fue la luz, pero no importa, podemos hablar aquí con ustedes. Para nosotros es una satisfacción muy grande darle continuidad a este modelo de restitución de derechos para la juventud, un modelo de justicia social, un modelo que busca el bienestar, la felicidad, el bien común de la familia y el bien común de los deportistas, de los jóvenes. En este caso, no es casualidad que nosotros estemos entregando uniformes deportivos a los jóvenes de Totogalpa, porque ya son muchos los uniformes que hemos entregado, porque la verdad es que la preocupación de nuestro gobierno sandinista es darle condiciones, es darle los elementos a los jóvenes para que se diviertan, para que se capaciten, para que en el futuro sean los nuevos dirigentes los que transformen la sociedad. No nos preocupamos porque sabemos en este momento que los jóvenes están empoderados de este modelo socialista, cristiano, solidario, un modelo que únicamente se ha preocupado desde que llegamos al gobierno municipal por restituirle los derechos no solo a la juventud, sino a las mujeres, a la cultura. Y en ese sentido, el día de hoy, pues estamos haciendo un esfuerzo más. Ya el gobierno municipal, mencionaba a Dios Amar, y ha hecho inversiones en infraestructura deportiva, en campos, no solamente en campos de fútbol, sino también en campos de beibol. También ha restituido los derechos a las mujeres, porque por primera vez hay mujeres jugando fútbol, hay mujeres jugando sobol, hay mujeres que representan a Totogalpa dignamente, no solamente a nivel departamental y a nivel municipal, sino a nivel nacional. Justamente hoy se va a hacer entrega de uniformes a un equipo de mujeres futbolistas que nos van a representar a nivel nacional. Muy dignamente van a representar, no a Totogalpa, sino al departamento de Madrid, porque fueron campeonas a nivel departamental y van a representarnos a nivel nacional. Un fuerte aplauso para estas mujeres que han sabido restituirle los derechos a nuestro pueblo, podemos decirlo de esa manera. Ya Totogalpa no es el pueblo oculto, no es el pueblo aquel que solamente se hablaba de él para hablar de pobreza, de miseria, de dificultades. Ya hoy día Totogalpa es un pueblo con cultura, con deporte, con educación, que suena a nivel nacional por su progreso y desarrollo. Y hoy nos plaza entregarles a todos ustedes su uniforme, sus medias y también un balón. Se les va a hacer la entrega también de una net, de una red. Que sea de mucho beneficio para todos ustedes y que el día domingo inicie el campeonato y que al finalizar el campeonato gane el mejor. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Seguidamente escucharemos palabras de agradecimiento por uno de los integrantes del equipo de la Liga Fútbol Mayor, que en este caso es el joven Eguer Rolando de Navier. Que tengan muy buenas tardes, en representación de todos los equipos y de todos los representantes. Queremos agradecer el apoyo a toda la municipalidad de Totogalpa por este apoyo que nos siguen brindando, como en otras ligas. Queremos dar gracias a todos los equipos, todos los representantes. Y eso queremos, que nos sigan apoyando y echando la mano en el fútbol. Muchas gracias. Escucharemos palabras de la capitana del equipo femenino, mejor conocida como China, señor bien nombre. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo femenino que vamos a representar al Departamento de Madrid con mucho orgullo. Estamos orgullosas por el alcalde y su gobernador porque nos han brindado uniformes, cosas que no teníamos y le damos gracias a todos. Llamamos al representante de La Ceiba, Cepole, Granero, Zapera, Atlético Totogalpa, Deportivo Cascabel, Deportivo Caldera, FC Cantera, para que pasemos a hacerle la entrega simbólica. Y que los representan, exacto, y tal vez se tratan de poner la camisa para sacar una foto y mandarla acá. Y llamamos a Miguel Pérez para que reciba la ANE en nombre de la Federación. Entonces, el representante de La Ceiba, lo vamos a llamar uno por uno, de La Ceiba. ¿A Hernando? Ceiba. Ceiba, ese es el de La Ceiba. Ceiba, ese es el de La Ceiba. ¿Cuánto andan del equipo? Andamos así. A partir de la prueba, le ponemos la foto. Es cierto, pónganse. El representante del equipo, Los Ceipoles. ¿Dice esto? Yo lo quiero. Deportivo ganero. Puro grano. Unos cada uno. Los Ceiba. A ver si vende del equipo ganero su uniforme. la madrina de la zapera va a ser entregada la vicealcaldesa el Atlético Totogalpa va a ser entregada la licenciada María Mercedes Pérez Díaz, concejal joven de la alcaldía el Deportivo Cascabel este equipo es de una comunidad Santo Domingo, Deportivo Caldera va a incluir a sus medias estamos viendo de entrega con la licenciada profesora Soledad Medina el equipo cantera y ahora van a recibir el uniforme las muchachas que van a representar al Departamento de Madrid por Totogalpa van hacia Managua vamos a decirte que van a representar al equipo de al Departamento de Madrid pero como Totogalpa fue que ganó pues el departamental ellos van a representarlo al Departamento de Madrid y este equipo también va para algún lado va para Managua también van a la Nacional vamos a ver hermano vamos a ver hermano ¿cuál es el presidente de la alcaldía del Poder Ciudadano el día de hoy? bárbaro, bárbaro ¿con cuál equipo juegas? Zapera ¿y qué pensás del apoyo, del aporte que da la alcaldía al deporte aquí en el municipio? bien, bien pues porque nos promueve a seguir adelante con el deporte ya que nosotros fuimos un equipo que nos jugamos el año pasado vamos a volver a empezar a jugarla la vieja Zapera porque llevamos gente ya de experiencia y van a inaugurar de paso en la gradería que les fue construida ¿verdad? todo, todo bien o sea que están al 100 al 100, agradeciendo al alcalde que ya cuando lluevan ya la afición ya no se va a correr ya va a estar normal viendo los partidos de la gradería ¿dispuesto a apoyar al doctor López? dispuesto a apoyar siempre en la voz ¿dispuesto a apoyar al doctor López? gracias bueno, estamos aquí, los muchachos están alegres aquí están el equipo La Ceiba con el doctor López van a tomar una fotografía pero aquí me estoy tomando el video completo ¿dónde está? voy a agachar yo la mali el equipo La Ceiba están entregando el balón un balón también mandelito, venga para acá, mandelito ¿cómo se siente, mandelito? muy bien, alegre porque ya estamos restituyendo los derechos de la juventud gracias a Dios y me dijo todos los chavales estamos alegres porque ya vamos con uniforme el domingo y me cuadra pues la metodología de trabajo que está usando ahorita el gobierno sandinista para restituir esto agradecemos al doctor López entonces alcalde por el gobierno agradecido agradecemos así de antemano al doctor López por lo que nos ha dado pues el uniforme el campo, la gradería de verdad que lo van a inaugurar domingo las redes y todo y el domingo pues solo que se rompa gracias Marcelito suerte, suerte, que gane el mejor este es el equipo Los Cepoles también van a recibir su balón por parte de la alcaldía del Poder Ciudadano la mayoría son jóvenes ahora tenemos aquí el equipo Los Graneros, Deportivo Granero es una representación de los dineros de todos pero aquí los tenemos pues también están recibiendo vamos a ver una pequeña entrevista hombre una pequeña entrevista ¿cómo se siente esa moral para jugar el domingo? muy alta no es de deber tenerla ¿y cómo está esa opinión respecto a este apoyo que está recibiendo? bueno le damos gracias al doctor Melby y al Poder Ciudadano frente a esa ministra por todo el apoyo que nos ha dado y gracias siempre ahí aquí tenemos a La Zapera donde solo los sapos se escuchan dicen ellos pues no digo yo esto solo se logra con un gobierno que piensa en la juventud respetando los derechos a divertirse sanamente esto lo estamos viendo con el doctor Melby López desde que llegó a la alcaldía en 2009 empezó a apoyar no solamente el fútbol el béisbol también el béisbol infantil el fútbol de mujeres el softball vamos a agarrar un joven aquí vení para acá pochotita vamos a buscar uno si vamos a buscar uno negro a una pequeña entrevista ¿cómo se siente para el domingo? tranquilo pues porque tranquilo y feliz pues porque como lo venimos viendo ya todo el apoyo que nos ha brindado la alcaldía municipal pues a través del transcurso de los años que ha estado aquí y alegres pues todos los chavalos porque ya como vamos a estrenar campo las graderías del campo uniformes todo nuevo tranquilo todo nuevo te parece que le van a entregar una malla para una red una red nueva eso está pendiente pero eso es para el domingo eso solo se cumple con un gobierno con un gobierno sandinista gracias hermano aquí estamos entonces con el deportivo Caldera y después vamos a enfrentar a a mi hermanazo Juancito ahí para que se me vaya preparando aquí tenemos el equipo de Caldera es primera vez que participa Caldera primer año primer año bueno vamos vamos a venga Juancito es primera vez que participan en esta liga Caldera ¿verdad? sí primera vez ¿y cómo se sienten con el apoyo que le está dando la alcaldía del pueblo a través del doctor nuevamente? bueno muy alegre en la actividad y por el apoyo gracias y muy gracias y seguimos de frente aquí finalizamos con el equipo las canteras mira un barricón ahí el dueño del equipo muy alegres los muchachos porque van con su uniforme vamos a ver si entrevistamos a un joven por aquí el capitán del equipo venga ¿qué opinión te merece la actividad realizar el día de hoy por parte de la alcaldía por el ciudadano entregándole un uniforme? pues está muy bien porque es un apoyo que lo brindan a nosotros los jóvenes para andar jugando fútbol y no andar metido en la droga yo pienso que está muy bien la labor que está realizando el doctor Melvin López y todo el gabinete del puerto ciudadano este es un gran apoyo que los reales en un uniforme y siempre los sigan apoyando pues decían los muchachos que van a inaugurar hasta graderías nuevas ah sí vamos a estrenar graderías nuevas y el campo la portería las van a componer las redes nuevas caigan todo va a ser nuevo esta vez dile mejor la liga esta vez bien aquí están las damas bueno gracias por ver el video gracias por ver el video